Más Empresas, el espacio para conocer las historias de perseverancia, compromiso e ingenio detrás de cada idea exitosa. Más Empresas, charlas que inspiran. Ustedes saben que aquí en Redman Noticias tenemos un espacio para hablar de toda la empresa privada que hace patria con todo lo que hace. Y queremos llevar esas historias a ustedes. Hoy vamos a hablar de un holding financiero dedicado a la prestación de servicios financieros que no es otra cosa que la unión, la consolidación de tres corporaciones que son líderes en América Latina. Credit Corp Capital Perú, Credit Corp Capital Colombia y Credit Corp Capital Chile. Las tres en una. Juan Pablo Galán, colombiano, es su country head, su líder aquí en nuestro país. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, doctor Galán. Bienvenido a Redman Noticias. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es un holding financiero? ¿Para qué sirve? El holding financiero es básicamente la agrupación de una serie de compañías operativas financieras. En el caso de Colombia tenemos una operación de una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria y tenemos recientemente una compañía que presta servicios compartidos a toda la región. Pero es la holding al final no es otra cosa que una compañía que es la dueña y agrupa las otras compañías que están, digamos, debajo. Hay un holding financiero regional, nosotros colgamos de ese holding y en el caso de Colombia están estas compañías. ¿Y por qué decidieron unirlo todos en una? No, es más una práctica empresarial que facilita la coordinación de negocios. Nosotros en Colombia vemos el negocio como uno solo, sin embargo, cada una de estas compañías tiene ciertas licencias que pueden desarrollar en el país. Incluso estamos bien avanzados en la constitución de una corporación financiera en Colombia que deberá estar operativa, esperamos, en el segundo semestre del próximo año. Uno pensaría que estas empresas no hablan de sostenibilidad y resulta que sí tienen una estrategia de sostenibilidad y vaya estrategia. ¿Cómo funciona esa estrategia en el caso de ustedes? Hay varias, digamos, iniciativas, podría quedarme aquí media hora hablando del tema, pero para ir muy al punto, por ejemplo, hacemos una tarea de mentorías a emprendimientos sostenibles, donde de alguna manera, imagínense, es una especie como de asesoría que le damos a esos emprendimientos sin costo, sobra a clavos. Ah, no cobran por eso. No cobramos por eso y también hacemos una tarea importante en asesorías pro bono a fundaciones. Eso es uno de los temas en los que estamos trabajando más en este momento. Por ejemplo, tenemos el caso de Granitos de Paz en Cartagena, que desarrolla patios productivos en barrios que fueron anteriormente de invasión y donde logran multiplicar por cinco, por seis el ingreso de la persona, digamos, de barrios marginados que antes no tenían oportunidades. Entonces, acompañamos a esa fundación en cómo ellos desarrollar de mejor manera su labor en la comunidad. ¿Y ya tienen resultados? Sí, claro. Esto es una tarea que lleva ya varios años. Nosotros llevamos, para este momento ya hemos donado más de 5 mil 500 horas de nuestros funcionarios en esas asesorías pro bono. Y eso en plata, ¿cómo se mide? Esa es una buena pregunta. Para los beneficiados, lograron crecer. Ellos, claro. Las fundaciones logran mejorar sus estándares en todo sentido, desde el punto de vista de consecución de recursos para esas fundaciones, inversión de esos recursos, gobierno corporativo. En todos esos frentes trabajamos y la verdad, hay fundaciones que han pasado y han tenido unas asesorías con nosotros bien interesantes, como la Fundación Techo para mi país. La Fundación Techo ha sido bien activa con nosotros y otras en el pasado. Pero la verdad, ellas terminan teniendo una mejora en los estándares de gestión de esas fundaciones. ¿Y ustedes por qué decidieron tener ese brazo social? ¿Por qué uno dice un holding financiero tan específico para el tema de bolsa y demás? ¿Por qué decidieron dar ese brazo derecho? Esa es una muy buena pregunta. Y es realmente nosotros toda la tarea que hacemos en el país. Y yo sé que hay una connotación hacia el negocio financiero como algo frío y alejado del día a día del país. Pero la verdad es que estas compañías con el tipo de transacciones que desarrollan ayudan a generar país, a desarrollar país. Nosotros estuvimos detrás, por ejemplo, una financiación muy interesante hace unos meses del Hospital de Bosa, que entre otras es un proyecto que ha ganado varios premios internacionales. Veíamos la semana pasada precisamente en un congreso que organizó la bolsa y a su bolsa lo que ha sido el apoyo a la financiación de los proyectos del Distrito Capital aquí en Bogotá. Y casi siempre un proyecto de estos termina generando un impacto en el país. Sin embargo, al final el impacto era a través de esas transacciones. Y decidimos acercarnos mucho más a la realidad de todas esas personas que vienen trabajando por este país, desde fundaciones, desde esos emprendimientos sostenibles, por hacerte de Colombia una nación mucho más incluyente y diversa. ¿Hay un caso que le haya llegado al corazón, doctor Galán? De esos que uno dice, lo dice y con esto ya pagué seis meses de trabajo. Yo le diría de una, qué pena tenerlo tan grabado de hace poco y todavía estamos en proceso, hay que aclarar, estamos apenas en la tarea de acompañar a esta fundación y es precisamente el que le mencionaba hace un rato, el de Granitos de Paz. Son zonas en Cartagena, las zonas más deprimidas que dan contra la Ciénaga Virgen. Y es encontrar historias de familias que con muy poco dinero tienen que sacar adelante ocho o nueve hijos y que viven de esas ventas que hacían, por ejemplo, en las playas. Y verlos ahora convertir el patio trasero de una casa que hasta hace unos años era un barrio de invasión, poder ahí empezar a desarrollar un cultivo de hierbas aromáticas, de flores comestibles que hoy en día le están vendiendo a través de esa fundación de Granitos de Paz a los diferentes restaurantes de alta gama de Cartagena. Solo para citar un ejemplo, ellos hacen muchas más cosas, pero estuve la semana pasada allá y ver el impacto que tiene la fundación, esta fundación sobre la comunidad, sobre los niños que ellos terminan apoyando es impactante. De verdad que eso hay que verlo para sentirlo. Le creo, le creo porque es una tarea de uno del turismo enorme. ¿Los objetivos estratégicos para este año cuáles son? Bueno, hay varios. Yo creo que el primero que tenemos en Colombia es definitivamente finalizar la constitución de la corporación financiera. Eso nos va a permitir tener un brazo más fuerte para cierto tipo de negocios que realizamos nosotros, los famosos productos derivados, que no voy a entrar mucho en el detalle, sino aquí sí que se nos alarga la entrevista. Y otro tema en el que estamos trabajando a buen ritmo es en el levantamiento de un fondo de deuda privada para prestar a las compañías en esta etapa de reactivación posterior a la pandemia. Ese es un fondo en el que aspiramos. Ojalá logremos llegar a lo que tenemos ya bien avanzado, conseguir entre, yo diría que, por lo menos, ojalá 600 mil, 700 mil millones de pesos, ojalá el billón. Vamos a ver si se logra, pero algo por el estilo que nos permita apoyar la financiación de empresas de cara a los próximos dos años, pensaría. Oigan, doctor, cuando ve el contexto internacional, esta inflación tan sobada, lo que está pasando en el vecindario, el asunto político y demás, ¿vale la pena seguir creyendo en Colombia? Definitivamente. A mí me han preguntado recientemente la visión que tenemos de país y en respuestas estamos cautelosamente optimistas. Creemos que, claro, estamos en esta etapa de cambio de gobierno es natural, que genere altísima incertidumbre. El estilo de liderazgo de este gobierno es diferente al anterior, pero es un estilo de liderazgo tan respetable como cualquier otro estilo de liderazgo. Y nos estamos apenas acostumbrando a la manera como se lanzan los temas a la opinión pública, a la manera como se debaten. Pero yo encuentro en las instituciones, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Crédito Público, en fin, la Superintendencia Financiera, gente muy capaz y gente que oye y está dispuesta dentro de la nueva ideología que tiene este gobierno frente al interior a entender, a escuchar y a encontrar seguramente puntos en común para seguir construyendo entre todos. Pero definitivamente hay que seguir creyendo. Claro, hay temas difíciles, el tema de la inflación nos tiene a todos preocupados, todos muy ansiosos con lo que pueda pasar con la negociación del salario mínimo, porque creemos que esto puede ser como un tiro en un pie y de pronto algún tipo de incremento más allá de lo que ha sucedido en términos de inflación puede terminar devolviéndose en una presión inflacionaria o mayor. Entonces, por eso, digamos, todo está por verse. Yo siento que estamos como en esa etapa previa a tener un poco más claras las cartas del gobierno y lo que suceda en el Congreso, pero nosotros seguimos siendo optimistas y por eso, digamos, el mensaje que queríamos dar de, por ejemplo, nuestro proyecto de constituir la corporación financiera en Colombia sigue intacto y a todo vapor. Bueno, pues es Credit Corp, que es el doctor Juan Pablo Galán, es un holding financiero, pero con corazón de oro, muy social. Conocemos esa historia y por eso queríamos compartirla con ustedes, nuestros televidentes. Gracias, doctor Galán, qué chévere esa labor social que ustedes hacen. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero estar aquí próximamente otra vez para seguir conversando de estos temas. Más empresas, el espacio para conocer las historias de perseverancia, compromiso e ingenio detrás de cada idea exitosa. Más empresas, charlas que inspiran.